Cuántas veces siendo niño te besé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco en el tiempo y alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida un caliente y el mantel Y en tu abrazo en mi alegría devolver Y en tu abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Si mamá María Hoy ante ti Cada uno de nuestros corazones Venemos a ofrecerte nuestras cargas Venemos a ofrecerte en especial Nuestros hijos amados Protégelos y cúbrelos con tu manto Para que podamos llevarlos a los pies De tu hijo amado Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a los hijos del Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar No sé si usted se sienta Con el poder de compartir lo que compartió Porque estoy viendo en mi teléfono Que tenemos muchas más personas Que están con nosotros Que nos compartan ustedes la misa Gracias Padre por la oportunidad Que me da en este momento Y para mí es de mucha bendición Poder compartirles brevemente Sobre esta situación Que es un poquito difícil A las personas que nos ven Por vía Facebook Live también Yo soy misionera a tiempo completo Soy casada con dos hijos Mi nombre es Marita Garza Soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Y Dios me ha bendecido en mi matrimonio Con dos hijos Y hace un tiempo cuando decidí Después de que mis hijos Ya estaban en una edad Donde yo los podía traer conmigo de misión A una cierta edad de mis hijos Más o menos como a los 18 y 20 años Son dos años de separado Yo los invité a grabar un disco de canto conmigo Para que ellos me acompañaran de misión Cuando estuvieran de vacaciones en sus clases Cuando empezamos a grabar ese disco Yo estaba muy contenta Porque mis hijos me iban a poder acompañar De vez en cuando a misionar Y fue una alegría poderlo hacer Cuando se terminó esa producción Pero empezaron a venir los ataques Del enemigo muy fuertes Y uno de esos ataques Fue mandar una enfermedad A mi hijo mayor Que yo jamás me hubiese imaginado Y esa enfermedad se llama bipolaridad Yo le empecé a notar a mi hijo eso Mi hijo tenía tres años y medio En la universidad Cuando de repente nos dijo Nos informó que iba a dejar la universidad Y no sabíamos el por qué De ahí en delante Empezamos a notar muchas cosas raras en él Se ausentaba Siempre estaba solo De repente su mirada perdida De repente cambios de actitud muy constantes Y yo me empecé a preocupar Hasta llegar al grado De quedarme en casa Para estarlo observando Y qué era lo que pasaba Las mamás en el fondo del corazón Sabemos lo que sucede con nuestros hijos o no Y para mí era bien difícil Que una de las cosas que empezó a pasar Fue que empezó a alejarse de sus amistades Empezó a alejarse de sus amigas De la novia Una de las cosas que empezamos a notar también Fue que mi hijo se empezó a refugiar mucho en el alcohol Y no sabíamos por qué Siempre en la familia Y eso lo sabemos las mamás Si tenemos dos hijos Tres o cuatro Sabemos que hay uno más bien portado que otro Y hay otro que es más tremendito Más chiflado Este del que les estoy platicando Era el más bien portado El más inteligente en la escuela Y para mí fue muy difícil empezar a ver Cómo mi hijo fue decaiendo Decaiendo y decaiendo Tenemos cuatro años con esta situación en casa Y yo creo que para una mamá Es el momento más difícil Ver que de aquel hijo que se formó Que se educó Que se le dieron principios y valores No queda nada Pero que por momentos Puedo darme cuenta Que ahí está lo que se le ha inculcado Y lo que se le ha enseñado Por momentos mi hijo reacciona Y me empieza a tratar Y me empieza a tratar Como siempre se le ha enseñado Con amor Pero por momentos Se convierte totalmente en otra persona Agresivo Maleducado Y que me ha tocado Así Y el día de hoy me dice Me pasó lo mismo con mi hija Y ahora te puedo entender Ahora puedo darme cuenta Que no fuiste tú la culpable Hermanos Mamá, papá Estamos ante situaciones difíciles En el hogar Estamos ante cosas muy duras Y el corazón de una madre Es lo más hermoso que pueda haber Y yo lo he podido experimentar En carne propia Porque muchas personas me han dicho Bótalo de la casa Ya es un hombre Tiene 26 años ¿Por qué lo tienes en casa? ¿Saben por qué lo tenemos en casa? Porque mi hijo Es mi sangre Lo amo No lo puedo aventar A la deriva a la calle Porque sé que es una enfermedad Por la que está pasando Entonces yo comparto esto con ustedes Y algo muy importante Que acaba de suceder Hace menos de la semana Me da el Señor La oportunidad de llegar de nuevo A la basílica A los pies de María Con mi hijo pequeño Con Zacarías Para cantar las mañanitas Cuando entramos a la basílica Yo traía de la mano A mi hijo Pero lo veía a él Que se le rodaban sus lágrimas De la emoción Como a mí también Pero a la vez Yo sentía que en mi otra mano Me faltaba la de mi hijo Y saben que no pierdo la esperanza De que en muy poco tiempo De que en muy poco tiempo Vamos a estar los tres Cantando las mañanitas Cantando las mañanitas Y sé que en muy poco tiempo Y sé que María me hará el milagro De poder llevar a mi hijo mayor Ante sus pies Y que esta enfermedad Va a desaparecer Que el año pasado Hubiese sido el año Que mi hijo Se hubiese graduado De médico Y hubiese podido Terminar su carrera Yo estoy segura No saben lo difícil Que es Para una madre Ver a dos hijos Uno progresando en la vida Y el otro Que se quedó atrás Es muy difícil Créanme Pero saben una cosa No pierdo la esperanza Porque sé que Eso está ante los pies De mi madre Y sé que ella Me hará el milagro No estamos solos Eso es lo único Que quiero compartirles Y no estoy aquí Con este sentimiento Para desanimarlos Ante sus problemas Sino para venirles A decir Que no se desanimen Miren Cuánto compromiso El Señor nos da Cuando nos regala Dones Talentos Y carismas Lo que Él ha hecho Conmigo No ha sido Cualquier cosa El Señor Me ha dado esta voz Desde que yo Tengo diez años Y yo quiero decirles A ustedes Yo no me voy a quedar Con este don Y este regalo Es para compartirlo A pesar de las pruebas Y las dificultades Y las dificultades Que se presenten Ahorita yo pudiese Haber estado En mi casa Cómodamente Pero sentí la alegría De haber sido invitada De nuevo A estas comunidades Y lo hago Y lo hago con mucho cariño Gracias Padre Gracias Padre